sin oído musical se puede leer música lección 8 claro que se puede leer música aunque no tengamos un oído muy afinado se puede leer porque quien realiza la lectura es el instrumento de tal manera que no hay ningún inconveniente lo único es que hay que saber contar vamos a ver contar estudiar estudiar para aprender a medir lo importante en la métrica medir bien las notas así que ahora para cantar para cantar claro si se necesita tener oído musical se necesita educar el oído hay personas que dicen que no tienen oído musical porque no lo han educado haciendo estos ejercicios se pueden o se puede educar el oído y hay personas que no miden que haciendo los ejercicios adecuados llegan a medir perfectamente para medir perfectamente no es necesario cantar las notas eso lo canta el instrumento ya lo dijimos hay que saber hay que conocer las notas musicales en el primer compás tenemos notas negras que duran un tiempo en el segundo compás tenemos corteas que duran dos corteas duran un tiempo en el tercer compás tenemos semicorteas cuatro semicorteas duran un tiempo cómo podemos contar el tiempo bueno puede ser con palmadas por ejemplo en el primer compás podemos contar de esta manera 1 2 3 4 también en el segundo compás en el tercer compás también 1 2 1 2 3 4 o también un 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 o también ta 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 no importa no importa no importa que cantemos no importa que cantemos las notas de una manera como suena en ella por ejemplo aquí tenemos en el primer compás teníamos no importa que cantemos las notas de un 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 de un 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 En el segundo compás, vamos a dar cuatro palmadas, pero por cada golpe de palmadas, vamos a cantar dos notas. Comencemos. Fíjense que son cuatro golpes de palmas y dos notas por cada golpe. A, 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 A. Por supuesto que eso puede ser más lento o más rápido según vayamos adquiriendo experiencia con el ejercicio. En el tercer compás tenemos cuatro golpes de palmas y cuatro notas en cada palmada. Sería A, 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 A. Un poquito más rápido. A, 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 A. Esa es la manera de hacer estos ejercicios, tener noción de lo que es la métrica musical y de esta manera los que no miden van a hacer los ejercicios y van a tener una buena métrica para poder cantar. Bueno, esta ha sido la lección número 8. Los espero para la próxima lección.